Ventanilla es un distrito pujante con muchísimo futuro, pero en cuatro años no se va a cambiar todo lo que falta por hacer. Sin embargo, tenemos la obligación, tanto el gobierno regional del Callao como el municipio de Ventanilla, trabajar coordinadamente para dotar de los servicios básicos y más necesarios a los vecinos. Por ejemplo, no puede ser que estemos en el año 2011 y haya pueblos en Ventanilla sin agua y desagüe. Por lo tanto, tenemos que abocarnos para trabajar en conjunto con el gobierno nacional, sea quien fuere el próximo presidente de la República, para que estos pueblos de Ventanilla tengan el servicio básico necesario. Hoy en día el agua y el desagüe no es un lujo, es una necesidad básica que tiene derecho legítimo el vecino que ha venido a vivir acá de tenerlo. Por lo tanto, si no partimos de lo más básico, yo me pregunto, ¿para qué sirve la democracia? No puede haber democracia, no puede haber elecciones, si todavía tenemos vecinos en el Callao hablando de Ventanilla que no cuenta con ese recurso básico. Por ejemplo, Omar, en el caso de Pachacute, una ciudad con muchísimo futuro, donde tenemos la región de la mano con Omar, la obligación de titularla. De 100.000 títulos en Pachacute se han entregado solamente 5.000. Quiero decirles a los amigos de Pachacute que voy a abocarme por entero con una comisión que le he encargado al expresidente de Cueva para que en mis cuatro años con Omar Marcos pueda hacer realidad que esos 95.000 títulos lo tengan ya en la mano los vecinos de Pachacute. Se quedó también el alcalde Marcos el problema de la seguridad ciudadana. Y ese es un problema que tenemos que trabajar de inmediato, gobierno regional, municipal de Ventanilla, pero también necesitamos el apoyo y la predisposición de la Policía Nacional. Si la Policía Nacional no tiene la predisposición, no podemos mejorar la seguridad. Por eso públicamente quiero pedirle a mi amigo el general Pasco que en esta oportunidad, en esta segunda oportunidad que tiene en El Callao, pueda definitivamente manejar y hacer operativos que puedan en realidad controlar la inseguridad. Porque el pueblo de El Callao ya no puede vivir inseguro. El pueblo de El Callao ya no puede vivir a expensas de los ladrones. Que nos asalten. Tenemos que racionalizar al personal policial y en vez que esté en las oficinas, salga a la calle a rutear, a trabajar. Que salga a cuidar al vecino de Ventanilla. Apoyar a nuestra Policía Nacional, abiertamente general. Pero también voy a fiscalizar la labor. Porque el vecino de El Callao no puede vivir a expensas del robo. No puede vivir a expensas de lo que nos pase en las calles. A veces vemos a policías parando el tránsito y pidiendo papeles y pidiendo brevetes en vez de estar en la calle cuidando al vecino. Ustedes, amigos de Ventanilla, que en esta oportunidad que Dios y ustedes me han brindado, me he propuesto dar seguridad al Callao. Si tenemos que invertir dinero, lo haremos. Hay problemas, alcalde Marcos, que son muy importantes y lo vamos a trabajar en conjunto. Problemas como, por ejemplo, el tema de la salud. Sabemos que el hospital de Ventanilla ha quedado muy pequeño. Me comprometo en este y el próximo año vamos a construir la segunda etapa del hospital de Ventanilla. En el tema de la educación, por ejemplo, vamos a seguir capacitando a los maestros. Vamos a mejorar la infraestructura, pero falta algo importante. Tenemos de nuevo que encauzar a nuestra juventud por el camino del bien. ¿Y a qué me refiero? Muchos vecinos me lo pidieron. A partir de este año, en el mes de marzo, en forma obligatoria, en todos los colegios nacionales del Callao, se va a establecer el curso de cívico militar para nuestros jóvenes. No queremos militarizar a nuestra juventud. Lo que queremos es que vuelvan a tener los valores, el respeto, la dignidad que se ha perdido. Me comentaba el día de ayer, un ex regidor, doctor, hace muchos años, el joven respetaba al adulto, le cedía el asiento, le cedía el paso. Hoy ya no hay respeto por el adulto. Y me decía, doctor, se han perdido los valores. Ya no es el joven que egresaba hace 40 años del colegio. Ahora ya no sabemos qué va a pasar. Esa es la voz del gobierno regional. Esa es la voz del próximo gobierno que empezó hace dos días. Tenemos de nuevo amigos y amigas que encauzan a nuestra juventud. Podemos trabajar con nuestra policía nacional en forma inmediata para paralizar o para bajar las incidencias de robos. Pero ¿qué hacemos con el joven que sale del colegio y el padre no tiene para poder ganar una carrera? Vamos a hacer lo siguiente. Y esto lo trabajamos con Mar Marcos. Estamos ya empezando dentro de dos meses la construcción del campus tecnológico del Callao, el cual lo estamos trabajando con la Universidad San Ignacio de Loyola, que es una universidad con mucho prestigio. Vamos a dar carreras de un año, año y medio, dos años, de primer nivel. Pero carreras que no solamente le gusta a nuestra juventud, sino carreras que cuando se egresen en el instituto puedan conseguir trabajo digno. Y lo bueno, o el valor agregado, es que la carrera, si va a ser, por no sé, de primer nivel, no va a costar más de 20 o 25 soles. Queremos que todos los jóvenes tengan derecho al estudio. Queremos que todos los jóvenes de Ventanilla y del Callao puedan decir, ahora sí puedo estudiar. Cuántos jóvenes que conozco que salen del tercero superior, pero que no pueden tener acceso al estudio, no por las notas, sino desgraciadamente por la economía. Segundo, y esto lo conversamos con el alcalde Marcos, y lo vamos a hacer también en Ventanilla en el 2012, la plataforma cultural. ¿Qué significa? Un lugar donde los jóvenes que egresan del colegio, que de repente no son tan adeptos al estudio, pero tienen de repente inclinaciones a la música, al arte, a la pintura, al mimo, a la actuación. En esta plataforma cultural se va a enseñar gratuitamente y al costado el centro de idiomas regional, que se va a enseñar el inglés y el francés. Esto va a significar que el joven va a tener futuro. Y como lo dije en campaña, y lo dije en la televisión, el joven que estudia y trabaja no tiene por qué robar. A veces decimos, el joven roba, el joven delinque, pero ¿qué hemos hecho nosotros los adultos para que eso no suceda? ¿Qué han hecho las autoridades para que estos jóvenes no tengan futuro? Es por eso que esta labor la asumo con mucha responsabilidad, pero a la vez con mucha humildad. Recordando siempre, Omar, que si estamos aquí parados, es por ustedes. Quiero concluir con una frase que mi padre siempre me la dice, me la decía cuando estaba muy pequeño, y hasta ahora que estoy viejo, cuando uno más alto esté, tiene que ser mucho más humilde, porque estamos por ustedes aquí y aquí están los amigos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. ¡Chimpú! 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 Muchas gracias.